Música Hostia, ya tocas bastante bien Baites, sí ¿No tienes ningún sueño? Gustaríame ser entrenado al Pokémon Bueno, hombre, sueños musicais Pues creo que realmente me gustaría ser baixista ¿Y no tenéis ninguna inspiración? Baby, baby, baby ¡Justin! Baites ¡Qué conas serás! ¡Sempre molestando! ¡Ay, por Dios! ¡Puta dislexia! ¡Baites! ¿Quién es usted? Hola, buenos días Entendíme de que aquí vivía un baixista muy prestigioso ¿Qué teorías, formar un grupo conmigo? Pues se interesa en esa propuesta ¡Más chumada! ¡Vamos a ser una estrella! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¿Te podías coñirlo? ¡Venga, va! ¿Será aquí? No sé. ¡Buen día papá! ¡Pasa su que! ¡Buen día papá! ¡Ya estamos aquí! ¿En dónde? ¡A tu nueva casa! ¡Puedo ser una estrella! ¡Puedo ser una estrella! ¡Digimol! ¡Desde que el mundo cambió! Aquí ensayarás antes de las pruebas. ¿Te gusta, Che? Está bien. ¿Quién quitó el playback? ¡Sí, ahora! ¡Vamos a ver el primer celebrado! ¡Suscríbete al canal! ¿Se te recuerda ese ponte? O sea... ¡Va, va, va! ¿Qué será aquí? ¡Muy bien! ¡Puto genio! Acabo de cerrar la puerta. Perdón, tío. Te arreglas increíble. ¿Qué pasa? Hola. No, a ver si no era óptima. A ver, ¿cómo empezaba? A ver, no me puedo quedar pensando que tenía que responder. ¡Va, va, va! ¡Y todo! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias.